Las últimas semanas ha habido un revuelo en el mundo de las criptomonedas y hasta los bancos centrales se han involucrado en el debate de estos activos virtuales y otros más como los NFTs que ganan más adeptos cada día y para actualizarnos en este mundo es que nuestro experto en el tema el maestro Oliver Ambilla López, director de la Universidad Artec, nos va a poner al día. Muy buenas tardes, Oliver. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias maestro. Bueno, pues primero ponnos al tanto ahí por el 24 de septiembre nos enteramos que China anunció a su sistema bancario y a otros intermediarios que prohibía las operaciones, las transacciones en criptomonedas. ¿Por qué? Pues hay varios argumentos que el gobierno chino ha manifestado de las razones por las que tomó esta decisión y que vale la pena decir no es la primera vez, ya había habido una intentona en años anteriores al respecto. Digamos que técnicamente y si leemos el comunicado oficial del gobierno chino dice que es lo siguiente. Uno, porque están lamentablemente asociéndose con temas de lavado de dinero, de operaciones de dudosa procedencia y algunas netamente ilícitas que fomentan una especulación lasciva y que daña la economía de China. Adicionalmente está un aspecto inclusive de corte ecológico. El hecho de hacer toda la minería y la operación con las computadoras y las operaciones que realizan justamente equipos de cómputo de gran complejidad requiere una gran cantidad de energía eléctrica y eso vale la pena decir de algún lado hacia la energía eléctrica. De hecho es un tema que también no es nuevo, ya se han mencionado en otros foros en años recientes, del costo ecológico que implica justamente el hecho de estar operando criptomonedas y generar justamente las criptomonedas. Entonces, estos son los argumentos oficiales que maneja el gobierno chino. Ahora bien, en la comunidad internacional también hay otros, por ejemplo, sobre lo que tiene que ver con el control que el gobierno chino ejerce y vale la pena decir, ha sido su sello distintivo durante su época, durante su gestión, de tener siempre una mano muy firme en la gestión de las operaciones comerciales, económicas de toda su gestión, ya sea bancos, sea bienes raíces, sea operaciones y en este caso como criptomonedas. Entonces, creo también hay un componente importante de que ellos quieren tener el control. Y también, un último apartado es, es muy probable que el propio gobierno chino con apoyo de sus compañías tecnológicas estén ya en cierne de sacar su propia criptomoneda. Y ciertamente no les gusta la competencia. Ándale. Bueno, pues particularmente con esos argumentos que nos mencionaste de prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, actividades ilícitas, fue también que hace meses se pronunció nuestro Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Así es. Y vale la pena decir, es una preocupación legítima, no solo de nuestro Banco Central, sino de todo un conjunto de países y de sus bancos centrales, incluyendo también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y es muy probable que en cuestión de meses, muy probablemente con la batuta de Estados Unidos, haya al menos ya de forma incipiente, pero una legislación estadounidense y eventualmente una serie de acuerdos normativos internacionalmente válidos para que podamos tener las reglas del juego claras en lo que es criptomonedas. Me gustaría mencionarles a toda la audiencia, bueno, criptomonedas, todo el mundo sabe de Bitcoin y posiblemente habrá otros más, como puede ser Ethereum o Dogecoin, pero realmente existen más de 100 criptomonedas que hoy en día operan en diferentes medios y plataformas en Internet. Ciertamente las más conocidas son las que acabo de mencionar. Algunas valen en cuestión de centavos de dólar y otras, como el caso de Bitcoin, pues vale más de 50 mil dólares, ¿no? Y vale la pena decir, ¿qué ha ocurrido recientemente con esta volatilidad? Bueno, es oferta de demanda, es lo que ocurrió con el gobierno chino, en nuestro anuncio, y también vale la pena decir, es simplemente la naturaleza de crecimiento del mercado. Un ejemplo, en el año 2014, cuando Bitcoin apenas era algo conocido, su valor no llegaba a los 400 dólares, ¿no? Hablamos de que siete años más tarde, supera la barrera de los 60 mil dólares, después, en meses más recientes, ya en el 2021, ha tenido una serie de vaivenes muy notorios de oferta, demanda, especulación, temas que involucraron al señor Elon Musk con sus declaraciones, temas del gobierno chino en sus declaraciones, y también vale la pena decir, estamos cada vez con mayores jugadores. El caso del gobierno de El Salvador, que también es muy ilustrativo de lo que ocurre en América Latina, es también distintivo, ¿no? La mitad de la población, al parecer, está a favor de ocupar el Bitcoin, pero la otra mitad no. Entonces, siendo una economía muy peculiar, Salvador, en tamaño, en dolarización, no ha podido permear, y ciertamente hay muchas preguntas interrogantes que la comunidad internacional nos preguntamos al respecto de cuál va a ser el futuro de un experimento como lo que ocurre en El Salvador. Ahora bien, Oliver, los otros activos virtuales de los que también tú nos pones muy al día, los NFTs. También hubo, de repente, una cresta, y ahora, bueno, pues, de repente tuvieron por ahí problemas también. ¿Cómo se encuentran los NFTs? La tecnología, digamos, está ahí. O sea, todo lo que es tecnología, como el caso de blockchain, por darme un ejemplo, y va a seguir, y va siendo cada vez más sofisticada, más robusta, y también vale la pena decir, con herramientas que prevean justamente uso ilegal, los otros indebidos de este tipo de activos, ¿no? Básicamente es un token serial activo, y cuando dice que es no fungible, quiere decir que es algo no tangible, sino que literalmente existe en la nube, en el hiperespacio de internet y demás. La fuente de demanda está justamente llevando esto, pero lo que ocurre es que hubo, digamos, un desencanto al momento del mercado. Alguien puede decir como una especie de burbuja financiera que vale la pena decir, la historia económica nos muestra varios ejemplos de cómo esto se va creciendo, es decir, hay una expectativa que se va generando, hay jugadores de mercado que van haciendo crecer justamente expectativa, obviamente con intereses muy claros, y de repente literalmente llega un pinchazo, y se desinfla el globo y sale volando por todos lados, porque pues ciertamente no era lo que se esperaba, o simplemente la expectativa nunca llegó a materializarse porque literalmente estaba cimentada sobre algo que no era firme, ¿no? Es decir, lo que sostiene este tipo de activos, igual que las criptomonedas, es simplemente la expectativa de que del otro lado del hiperespacio, del internet en el mundo, hay otra persona o grupo de personas que están dispuestos a desembolsar una X cantidad de recursos equivalente, ahora sí, a una moneda real, como puede ser un dólar, un euro, una libra estelina, un yen, y van a hacer justamente ese intercambio, pero cuando empieza a existir la desazón, el desconcierto, la desconfianza de que del otro lado va a haber alguien que va a disponer o estar dispuesto a pagar X cantidad, por eso empieza justamente lo que ocurrió con ese desánimo, y que posiblemente va a tomar algún tiempo que se pueda establecer, y una vez más, como he mencionado en ocasiones previas, la gente joven, quienes marcan las pautas, quienes marcan las tendencias, van a resurgir en este aspecto, y van a encontrar poco a poquito, tal vez, ir inflando, pero ahora sí, con un poco más de sustento, vale la pena decir, ya algo de valor agregado en ese tema, ¿no? Entonces, los tokens o los NFTs van a estar ahí, va a tomar un tiempo en el que se puedan, digamos, reestablecer en su valor, como estábamos previamente vistos, y seguramente en años subsecuentes veremos que va a haber un mercado interesante, y estoy seguro que ahí la gente mexicana, los jóvenes mexicanos en ese sentido, ingenieros, gente de que les gusta la parte de computación, va a tomar un papel preponderante, sin lugar a dudas. Sí, finalmente, maestro, justamente hablando de México, la ley fintech es robusta en México, no solamente para las plataformas que constantemente están llegando promociones a nuestras plataformas, ¿qué nos recomiendas para cuidarnos de lo que sí es y lo que no es fintech? Bueno, yo lo que recomendaría a cualquier usuario es que verifique muy bien quién es la plataforma o el proveedor de servicio, si es alguien que está establecido en México, o sea, en que no necesariamente está operando en México, si está dentro de la regulación mexicana, muy probablemente la respuesta va a ser no, pero eso no quiere decir que no sea necesariamente alguien serio, vale la pena aclarar, ¿no? Y la otra es, por lo general, y ahora en el mundo, las redes sociales, es verificar justamente lo que otros usuarios han comentado, experiencias buenas o negativas al respecto, y algo que también hemos mencionado en ocasiones previas, es no poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, oye, si yo tuviera 5 mil pesos que me sobran, no voy a comprar 5 mil pesos en criptomonedas, debería empezar con poquito, digamos mil o otra cantidad, ver cómo ocurre, hacer otro tipo de inversiones, y por qué no también comprar acentes en el portal que está el gobierno federal y dejar otra lana y otro tipo de acciones o activos, y posteriormente ir monitoreando qué ocurre con nuestra inversión en ese tipo de activos que pueden ser o NFTs o criptomonedas, y ya que estamos poco a poco seguros de que vamos bien y que las cosas son serias, ya podemos ir en nuestra curva de aprendizaje, ir sofisticando nuestra cuestión en nuestro portafolio de activos digitales. Perfecto, y si no, pues aquí juntamos todas estas preguntas para consultarlas contigo como experto, Oliver. La ley Fintech va bien, me parece que México es de los precursores en eso, cierto, se puede mejorar, por supuesto, y copiar buenas prácticas en otros lugares, pero vamos bien. Perfecto, te agradezco muchísimo, Oliver, como siempre, la generosidad de tu tiempo y sobre todo tu experiencia en este mundo de las criptomonedas. Siempre es un placer, doctor, muchas gracias. Al contrario, Oliver, hasta la próxima.